El Timbalero El Timbalero La fábrica de hielo El Solista Instalada por los que llenan el vacilete Donde toca el Timbalero Contra viento y marea La gente entra como sea Este disco El Timbalero Lo sonó Lo berrateó Lo vaciló primero Este es el original El que escuchan por ahí Es regrabado Pura regramación Nada más El Timbalero El Timbalero Viene pegando éxitos a montón Borrando campeones de pura bulla De pura colorra 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 El Pico de moda Que a su fanaticada No incomoda Por eso en sonido Y en música Nunca afloja Pasarán los años Pero el vaciló Del Timbalero Es de primero Timba Timba Timbalero El más sabroso El más sabroso El más bacano Aquí Campeón de campeones Si Asi Por eso Déjame Gracias Le ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Se pachicó, Pati! ¡Pachicó! Y cuando está con el timbalero, seguro que te gana la pista Gracias.